¡Ey! ¿Qué pasa, chuler? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Team Racing Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio Y hoy, bueno, pues vamos a hacer más carreras, ¿no? Por supuesto La duración de los vídeos pues va a seguir en media hora, ¿vale? Yo creo que es lo más adecuado Y voy a dejar de hacer el tonto para irnos directos a... por el primer circuito de hoy, ¿vale? Por la primera carrera de hoy, tenemos el circuito cloazca y, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, en principio no debería haber problema, en principio, ya digo Iba a cambiar de personaje, iba a cambiar de personaje, se me ha olvidado Vale, vamos a quedar con Crash, da igual Tengo nuevos personajes, ¿vale? Hay una parte que es boxes, que es digamos una tienda Donde con las monedas puedes conseguir skins y además personajes, ¿no? Hay hasta 10 personajes Que se tienen que comprar en esa tienda Yo ya llevo unos cuantos, ¿eh? Llevo como 4 o 5 comprados Y no sé, íbamos a ver uno ahora, pero me he metido sin querer en la carrera Carrera por el trofeo, circuito cloazca, playa Insanity Vale, vamos a por este cuarto circuito, diría que es el cuarto circuito, es la cuarta carrera Y vamos a por ello Eh... los rivales parecen ser los mismos, ¿no? Diría que sí Diría que sí, vale Bueno, he estado jugando online Y creo haber mejorado algo Creo Creo, ¿vale? Creo ¿Vale? Bueno, no he pillado objeto ahí No, no, no me jodas, tío Suéltala Vale Menos mal ¿Vale? Ojo 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 el turbo Ojo los derrapes con los turbos que ya No vamos mejorando No, 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 no Sí Sí, me tenían que golpear Vale, iba a segundo y me he puesto sexto Maravilloso Maravilloso Por favor, coge esto Vale Vamos a pillar este objeto, a ver qué es Dame algo potente Vale Es algo potente Es algo potente Es algo potente con lo que me pongo primero Vale, perfecto Vale Bien, 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 bien Aquí hemos ido bien, ¿eh? Aquí hemos ido bien Y la botella esta me la voy a guardar Porque nos puede servir para tapar un misil o algo que nos tienen Así que me lo voy a guardar Vale Vamos a ir Vale Perfecto Vale, 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 vale Veis que he mejorado algo Algo he mejorado, ¿eh? Algo he mejorado Vale Ahí está Vale, ahora lo que hago es fijarme en el tubo de escape Porque si el humo Cuando el humo de escape Cuando el humo del tubo de escape se pone negro Es que Que ya se puede activar el turbo Y eso la verdad es que es bastante más cómodo que estar mirando la barra de abajo Porque es que tienes que mover mucho la mirada Vale Me lo hemos liado aquí Con eso ya no solo que la líes Sino que te quedas así aplastado Y vas mucho más lento Así que eso es algo bastante jodido Vale Veis que vamos pillando Vamos pillando de tres en tres Quizás no estoy haciéndolo perfecto ¿Vale? Quizás no estoy llenando la barra a tope Pero bueno Algo es algo Algo es algo Y mejor eso que nada Vale Vamos a pillar ahí Ahí está, perfecto Vamos a pillar ahora En el otro lado Oye, perfecto, ¿eh? La carrera bastante Bastante controlada Vale, a ver Ojo Ojo carrera controlada Ojo Vale Y eso que he ido sin Wumpas, ¿eh? He ido sin Wumpas toda la carrera Pero tampoco hay muchas zonas Está en la zona esa del barril Por la que acabamos de pasar Y no sé si hay Wumpas en otro lado, la verdad Pero no me suena Ojo Espérate Ojo, espérate Que estoy viendo que Coco está cerca Vale, vale, vale Se ha alejado, se ha alejado Ahí lo hemos metido ventaja Ojo 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 con chocarme yo solo Y vamos a ganar La carrera Además esta vuelta ha sido la más rápida Y eso que la hemos liado un poco, ¿eh? Esta vuelta ha sido la más rápida La última Y, vale Bien Bien para empezar así Una carreguita sencilla Aquí en las cloacas Vale, en las cloacas ya había jugado, ¿eh? Ya había jugado La cosa es esa Que cuando estoy jugando online y tal Pues hay circuitos Y cuando lo juegue aquí a la aventura Pues no va a ser la primera vez que los vea Pero bueno Está Está bien Está bien igualmente Oye, los consejos estos Te los dan siempre para Los controles estándar Yo tengo los controles cambiados Entonces estos consejos La verdad es que Te podría poner Pulsa X O pulsa R2, ¿no? En caso de Jugar con los controles alternativos Que son los que estoy usando yo Eh, pero nada Vosotros a lo vuestro Vale, cuarto trofeo Y diría que último de aquí, ¿eh? Vale, segundo ha quedado Coco Tercero Cortex Ahí tenemos el podio Y diría ¿Eso es? ¡Hombre! ¡Ripper Roo! ¿Estás tan loco como para enfrentarte a mí? Lo voy a leer yo porque es que no habla Yo debería competir contra Oxide De la gran carrera Te enseñaré lo que es conducir de verdad Tonto el último Vale, tenemos ahí el desafío de Ripper Roo Vale, y tenemos un nuevo card Vale, creo que es el primer card que consigo Equipo Bandicoot Vale, vamos a ponernoslo Vamos a ponernos este card Eh... Que ahora mismo tenía el clásico Tenía el normal Vale, tenemos este de Equipo Bandicoot Está por aquí el equipo Trans Tenemos el equipo Cortex Vale De momento vamos a ponernos este De Crash Y diseño Bueno, no tenemos nada Bueno, este de Crash Este de Bandicoot ¿No? El equipo Bandicoot Vale, y ahora Déjame cambiar de personaje A ver Porque aquí tenemos Gana 6 carreras con Crash Bandicoot Hombre, es que si ganamos 6 carreras Conseguimos esa skin Vale, vamos a intentar conseguir la skin Porque la skin mola, eh Crash Moffeta La skin de Crash Moffeta mola Vamos a intentar conseguirla Voy a ponernos la skin ahora De Crash Seabat Y... Vamos a intentar conseguir esa skin Y cuando consigamos esa skin Cambiamos de... De personaje Vale, ahora mismo Eh... No, iba a dar una vuelta Pero no, no, no Lo único que puedo hacer es esto Vale, pues vamos contra Ripper Room Desafío de Ripper Room Vale Hay desafíos Por lo visto las monedas son Eh... Monedas de desafío Y claro, para eso habrá que hacer desafíos ¿Cuál va a ser el desafío este? No lo sé Pero este desafío parece que es al margen de... De los desafíos que después tenemos en cada circuito Vamos a ver, vamos a ver No tengo ni idea, tío Hace muchísimos años que he jugado yo a esto Como para acordarme Tubos de Roo Vale, desafío de Ripper Room Vale Simplemente es una carrera contra él Uno contra uno Diría que sí, eh Sí, sí, sí Vale, es lo único que tenemos Una carrera uno contra uno contra Ripper Room Vale Me parece correcto Vale Vamos a tope Buf No, no he salido bien No he salido bien Vale, aquí... Aquí hay que ir metiendo derrapes Si puede ser Eh... Vale, me muestro primero Pues... Pues bien Vale Hostias No, tío Me va a explotar Me va a explotar Porque He saltado justo Hostias Otra TNT Vamos a ver ¿Qué tiene? Iba a preguntar ¿Tiene TNTs infinitas? Sí Tiene TNTs infinitas Y no le he dado con ninguno de los tres misiles Me parece increíble A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, pues... No es una carrera normal Es una carrera condicionada Porque este tío tiene TNTs infinitas Vale, vale, vale Ahí le he dado, ahí le he dado La clave es estar yo por delante Si estoy yo por delante Las TNTs que ponga Me van a dar Absolutamente igual Las cosas que... Pues no va a ser fácil A ver, a ver Por favor, salta bien Y vamos pillando los turbos Porque si no Me va a alcanzar Y como me alcance Vamos a tener un problema No Vale Tengo que apurar más El salto La dirección del salto Vale Por cierto Si saltas justo antes Cuanto más saltes Más propulsión tienes al caer Cosa que está bastante bien Vale De momento vamos bien Llevamos ya casi una vuelta adelante Creo que no debería haber problemas Para ganar Creo Vale, vamos a pillar aquí Vale Ahí hemos pillado bien Llevo dos bombas igualmente Vale Y vamos a ganar Y vamos a ganar Perfecto Ganamos a Ripper Roo Vale, pues es el primer jefe En principio al que vencemos Le hemos acabado un segundo Y ahí está, tío Hemos hecho... Hemos ido cada vez más rápido ¿No? 38 segundos en la primera vuelta Después 35 Por último 34 Bien, vale 20 monedas Madre mía Las carreras online te dan Pero muchísimas más ¿Qué pasa? Estás peor que yo Haztelo mirar si crees que vas a poder vencer a Oxide Anda, mira Toma una llave Buena suerte La necesitarás Vale, empezamos la llave Con esto en principio ya vamos a poder repetir Las carreras que habíamos hecho Y podremos conseguir Tanto el contrarreloj Como Las fichas de desafío Que no sé No sé qué desafío van a ser La verdad Hemos tenido este desafío De Ripper Roo No sé qué desafíos encontraremos en En las otras carreras Lo vamos a ver Por supuesto Los contrarreloj Los contrarreloj No sé si los voy a hacer Quizás hacemos uno Para probar Pero los desafíos Supongo que sí Los haremos todos Ok Gracias a Kwaku Por la información Ya me lo imaginaba Pero bueno Has desbloqueado un nuevo personaje Ripper Roo Vale, tenemos un nuevo personaje para correr Tenemos una nueva pintura Naranja Vale Y una pegatina de Ripper Roo Vale, perfecto Y ahora vemos Vale, ahora vemos cositas Vemos cositas La marcha atrás es una mierda Por cierto Tenemos cositas Como Esta Ficha de desafío En Espeñón Calavera Tenemos por aquí también La Cala Crash Con una ficha de desafío roja Vale Aquí veis lo que podemos conseguir En cada nivel Podemos conseguir encontrar el reloj En las carreras normales Y una ficha de desafío A ver Si yo entro aquí Me das a elegir Ah, vale, vale, vale Me dan a elegir O carrera por la reliquia Vale, las reliquias son para Para los contrarreloj Básicamente Y después tenemos la ficha de desafío CTR Vamos a por la ficha de desafío A ver CTR Buf Vale Hay que pillar Tres letras CTR De Crash Team Racing Vale Hay que pillar las tres letras Y acabar primero Y por lo visto Hay algunas que no van a ser fáciles de encontrar Vale, yo creo que esto Lo vamos a hacer una vez Para que veáis Cómo funciona Pero yo creo que esto No lo voy a poner O no lo vamos a ver en la serie Vale, en la serie Nos vamos a centrar en la historia En lo principal En lo principal Son las carreras por los trofeos Y por supuesto los jefes Pero sí que vamos a ver Un desafío Vamos a ver un contrarreloj Y a partir de ahí Pues seguiremos con Con la historia normal Y la del Peñón Calavera Sí la haremos Porque ese circuito Solo tiene esa Solo tiene el desafío Entonces ahí Sí que intentaremos Vale Creo que la salida No ha estado mal Y lo que no sé ahora Es Anda, mira Ahí he visto la R Vale, está bien No No, no he conseguido saltar No, ha sido mal Ahí de ir por ahí Buf No sé si habéis visto la T Pero la T estaba En el puente que había Hacia el barco Vale He visto la T He visto la R Y aquí está la C Vale C pillada Lo que pasa es que Claro Quedar primero En estas condiciones Que no sé No lo veo yo Lo más fácil A ver Porque esto hay que meterse por aquí Vale, bien Y aquí ahora Vale Vale, me he caído Me he caído Pero he pillado la letra Vale No sé hasta qué punto es bueno esto Porque ahora tengo Vuelta y media Para remontar Yo creo que había que cogerla así ¿Eh? Igual Igual se podía saltar desde otro lado Para que fuese más sencillo No lo sé No lo sé La verdad Hola No me quiero chocar ¿Qué pasa hoy? No sé He chocado Y como que Me ha impulsado hacia arriba Vale Nos vamos a poner segundos Y nos queda una vuelta Vale Eh Vale Vale Tenemos misiles Tenemos misiles Tenemos misiles Pero me han dado Tenemos misiles Pero me han dado Eh Mal Mal Bastante mal Bastante mal Porque además Es que no veo Pura Vamos a tirarle misiles Que los misiles son teledirigidos Por lo visto Vale Damos uno Le damos otro Ahí está Perfecto Y espérate que no me pasen Ojo espérate Que me choco yo solo Ojo espérate Vale Si no la liamos Y si no me hacen Un super adelantamiento No puede ser No puede ser Menos mal Tío Menos mal Vale Pues no hemos ido a la primera Ahí tenemos la ficha Vale Tiene su Tiene su Su trabajo Tiene su trabajo Porque la del puente Es que no sé No se me ocurre Yo no sé si desde el otro lado Se puede dar un salto Para pasar por encima del puente No tengo ni idea Eh No lo sé No lo sé la verdad Pero bueno Lo hemos conseguido Vale Hemos conseguido ese desafío A la primera Vamos a hacer ahora El contrarreloj Vale De este Circuito Y a partir de ahí Pues seguiremos con la historia Vale Bueno Haremos el del Peñón Calavera Y como digo Ese circuito Solo tiene el desafío No tiene una carrera como tal De hecho Ese es un circuito de batalla Así que supongo Que el desafío Será algo De una batalla Y Y nada Nos iremos al siguiente mundo ¿No? Digamos Vale ¿Qué pasa? Esto ya lo sé Ya lo sé No me cuentes tu vida Vale Enhorabuena Se lo que hago Nuevo diseño Franjas duales Equipo Bandicoot Vale Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Esto Vale Y ponemos las franjas Vale Queda mejor así Queda mejor así Con las franjas No cabe duda Y aquí Pues no sé Gana cuatro carreras Vale Nos quedan cuatro carreras Por ganar Para conseguir Esa skin De Crash Mofeta Vale Y ahora Vale Vamos a ir a hacer El contrarreloj ¿Vale? Para que simplemente Veáis un poco Como es el contrarreloj Yo tampoco he hecho ninguno A ver Aquí pone Carrera por la reliquia Es un contrarreloj ¿No? Sí, sí, sí Vale Hay cajas de tiempo Vale Vale Vale, ok Ok, Okuaku Gracias por la información No sé qué reliquia conseguiremos Hay normal De plata Y de oro Creo Y no sé si hay incluso De platino La normal es azul Si no me equivoco Está la de plata La de oro Y diría incluso Que hay una de platino No estoy seguro De la de platino Una de platino Por encima de oro Diría que sí Pero no me da mucho caso Tampoco Vale Carrera por la reliquia Calacrash Playa En Sanity Vale Hay cajas de tiempo Por todas partes Vale Voy yo solo Evidentemente Sí Voy yo solo Hay 32 cajas de tiempo Vale Vamos a ir por aquí Vale Y ahora vamos a vendernos por aquí Vale Bien De momento No No tío He saltado He saltado a tiempo Tío Ese salto No es fácil No es fácil Tío Yo no lo tengo todavía Perfeccionado Ni mucho menos Vale Vamos a pillar La de la derecha Es de 3 Vale Como son 3 vueltas ¿No? Sí son 3 vueltas Pues habrá tiempo De cogerlo todo Vale Voy a ir ahora por abajo Joder Iba a hacer el El derrape Y me ha salido mal Me ha salido mal Evidentemente Bueno Vamos a pillar Uf No ha pillado ese turbo Uf No No estoy haciéndolo demasiado bien Vale No estoy haciéndolo demasiado bien No creo que vaya a coger todas las cajas Sinceramente Mira Ahí había una Y no la había visto Hay unos justo debajo de la rampa Uf Aquí No sé yo cómo vamos a ir No sé yo cómo vamos a ir Mira Con conseguir la reliquia normal Me voy a conformar Ya os lo digo Con conseguir la normal Me conformo Vale Mira Hay una por allá atrás ¿Por qué hay una por allá atrás tío? No sé por qué Pero hay una por allá atrás Y yo No la voy a coger Vale Por aquí vamos bien ahora Vale Llevamos 23 Las hemos cogido casi todas Hemos cogido bastantes Vale Sé que ahí se ha quedado una Pero me da igual No voy a intentar el salto De hecho No tendría que haberme metido en el agua Porque se pierde tiempo Si no vas a hacer el salto Y nada Vamos a terminar No sé Vale Llevamos 1-0-2 Ah no mira Si ahí pone el tiempo 1-17 para 1-17 para la Para la peor ¿Llego? No estoy seguro de que llegue No he llegado No he llegado a la de Zafiro Vale La normal es de Zafiro Mejores tiempos Que las Atlanticoot 52 En serio 52 ¿Cómo? 52 ¿Cómo tío? Vale Hemos perdido tiempo con los saltos Hemos perdido tiempo con la zona esa de los saltos Que Porque no he llegado Que no he llegado Porque el salto No es fácil de hacer O por lo menos Yo no lo veo tan fácil de hacer Vale Acabo de pasar Y no acabo de coger Y no he cogido ninguna Me parece Meravilloso Vale Vamos a venir por aquí Vale Bueno No ha estado mal Vale He pillado eso también Vale 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 Bueno Hemos pillado bastantes cajas Hemos pillado bastantes cajas A ver si el inicio No hay que preocuparse Porque vamos a pasar otras dos veces por ahí Así que En cada intento cogeremos una Y ya está Vale Voy a dejarme de turbos Otra vez me he dejado esa última Tío No sé cómo lo hago No me preguntéis cómo Pero Me la he vuelto a dejar Vale Ahí está Vale Vamos a pillar ahora esta Y vamos a ir ahora Por el camino de la izquierda A ver Yo creo que ahora sí lo vamos a conseguir Sobre todo si no he intentado el salto En serio, tío En serio No, no, no Muy en serio Muy en serio No he cogido ni el salto Ni de abajo Ni nada En fin En fin ¿Y aquí qué? Vamos a ir ahora por arriba, ¿no? Vayamos por el camino de arriba Vale Aquí Realmente yo creo que Habría que hacerlo con el turbo y tal Para hacerlo bien Pero no No voy yo demasiado confiado Como para hacerlo así Vale Última vuelta Vamos a pillar esta Vale Aquí vamos a meter El turbo Que antes no lo estaba metiendo Porque Íbamos atentos realmente A A las cajas Tío, intentar coger las cajas Por aquí Por aquí tenemos esta caja de medio Puf Yo creo que no llegamos ni de coña, ¿eh? No, y si me dejo esa caja menos Y si no cojo el turbo aquí, tampoco Eh, no llego Eh, no llego No llego He hecho peor tiempo que antes ¿Cómo se puede hacer peor tiempo que antes? 23-23 en las dos primeras vueltas 32 en la última Porque la última No he llegado a coger cajas Es que me he dejado 8 cajas, tío Bueno, pues Eh, nada Lo vamos a dejar aquí No voy a intentarlo más Lo he intentado dos veces Y sinceramente no No lo veo Recompensa, sí, sí Dame recompensa por puesto Pero No voy a intentar más El contrarreloj, ¿vale? Vamos a dejar el contrarreloj aquí Porque No, no, no No lo veo claro No lo veo nada claro Vámonos ahora Al peñón calavera Y vamos a hacer ese desafío Que no sé en qué va a consistir Ese es un circuito de batallas No de carreras Entonces Quizá hay una batalla Sería lo más normal Pero no lo sé Ahora ¿Vuelves al menú? ¿O a la playa? Gracias Vamos al peñón A ver qué hay Peñón calavera Hay una ficha morada aquí ¿Qué pasa? Hay que recoger cristales Vale Vale, si lo recojo a todos Ganaré un premio Que supongo que será la ficha Vale, pues vamos por allá Ruedas nitro La función en las ruedas nitro Hace que tus ruedas brillen Cuando sea el momento perfecto Para usar el turbo No sabía yo eso Yo sabía lo del tubo de escape No sabía lo de las ruedas Pues mira Pues me debería fijar también Un poco en las ruedas Vale Desafío de cristales En el peñón calavera Tenemos todos los cristales por ahí Los tengo que recoger todos Supongo Y tengo tiempo Vale, son 20 Pues vamos a ver No sé en qué orden ir No sé en qué orden ir Vale, el problema El problema de este tipo de circuitos De este tipo de cosas Es que frenar Es una mierda, tío Para frenar Tienes que darle Con el joystick De... El mismo que es para girar Tienes que darle Hacia atrás, tío Es bastante... Bastante incómodo La verdad No nos vamos aquí a engañar Mira, no le he dado a ninguno, tío No le he dado a ninguno No he pillado eso de ahí Da la vuelta Vamos a dar la vuelta Porque... Madre mía Vale, ahí hemos pillado eso No he pillado ninguno de esos dos Me parece perfecto Vale, vamos a pillar este de aquí Vale Vamos a pillar este Me pone malo lo de frenar, tío Lo de dar marcha atrás Bueno, a ver No, frenar es al cuadrado Lo que pasa es que para dar marcha atrás Es el problema Vale, me quedan 25 segundos Y me quedan 7 por coger Eh, hola Hay que subir por aquí Gracias Vale, vamos a coger esto Vale Y hay que dar la vuelta Vale Ahí estamos Me quedo sin tiempo, eh Me quedo sin tiempo Me va a quedar uno, tío Me va a quedar uno Y además no sé dónde está ese uno No sé dónde está ese uno, tío Me he quedado uno y no sé dónde está Es que es el problema, tío De tener que dar la marcha atrás Así con el Con el joystick hacia atrás Es Es bastante Bastante incómodo Para que no me vamos a engañar Vale No sé si ahora he hecho una buena salida Confío en que sí Confío en que sí Aunque tampoco me queréis aquí Muchísimo caso Vale, estaría bien eso Y estaría bien Pues no dejarme los cristales Cuando paso por el lado La verdad Que antes también me he dejado bastantes cristales Pasando muy cerca Vale, pillo esto de aquí Estos dos aquí, por ejemplo Los puedo pillar así Hay que venirse aquí atrás A coger este Vale Creo que ahora estoy yendo mejor que antes Pero eso tampoco nos garantiza nada, eh El ir un poco más rápido que antes No nos garantiza absolutamente nada Vale Sal de aquí, sal de aquí Crash, crash Venga, rápido Buf Es que eso de la marcha atrás, tío Es lo que digo Es una mierda Es una mierda Hablando, claro Es una mierda Y si me dejo ese ahí Pues Pues se va complicando todo Se va complicando, tío Se va complicando Me he quedado sin tiempos Son cosas que pasan Vale, es que Buah Ese giro que tengo que hacer ahí, tío Es que es Es bastante chungo Vale, me quedan dos Me quedan dos Uno es el del salto El otro no tengo ni idea de cuál es Vale, el otro es este de aquí Vale Por favor, eh Por favor Buf Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vale, a falta de un segundo Hemos conseguido el último cristal Madre mía, eh Madre mía Madre mía Lo que ha faltado para liarla Vale Un segundo, tío No he querido usar el turbo Porque No sé, a lo mejor usando eso Como que iba a acelerarme demasiado Y no iba Y no me iba a dar tiempo De dar el salto Y es por eso que He decidido ir con calma Y lo hemos conseguido, eh A falta de un segundo solo Pero lo hemos conseguido Vale, bien Pues conseguimos la ficha de desafío Del peñón calavera Y con esto dejamos esta zona Vale, el resto de fichas de desafío Paso a hacerlas Porque Ya lo habéis visto Es hacer la carrera Y conseguir las letras que hay por el camino Pero esta sí Esta sí la he cogido Porque Este circuito, pues Es un circuito especial Digamos, no es un circuito de batalla No es un circuito De carreras ¿Qué pasa, Cuoco? Derrapa manteniendo pulsado el botón de freno Eh, sí La verdad es que el freno Puede estar bien Para algunas cosas Triple línea Vale, vamos a ver Vamos a ver cómo queda esto De la triple línea Vale Me gusta más esta Me gusta más Me gusta más la doble Y ahora Y ahora Bueno, ahora ya podemos Continuar Vale, ya veis ahí Los que salen con un tiki verde Entiendo que son Los que están ya completos Y ahora Nosotros lo que vamos a hacer es Irnos por aquí Supongo que iremos a otra zona Efectivamente Hemos llegado a una nueva zona Y ojo Porque aquí hacen falta Esto no sé lo que será Pero hacen falta 5 gemas Y 10 reliquias Eh No sé qué será Pero Oye, hacen falta Cositas importantes, ¿no? A ver, a ver Bueno, de hecho me puedo poner por encima Pista turbo Vale, tenemos la pista turbo Y otra será la de derrapes Coliseo de derrapes Sí, efectivamente Sí, gracias, gracias Ya lo sabía Para algo te lo ponía encima Por aquí podemos guardar la partida Pero no lo voy a hacer de momento Y nosotros ¿A dónde vamos a ir? No lo sé ¿Eso de ahí qué es? Es nitros oxide Por ahí tenemos una puerta Que nos lleva Pues a nitros oxide parece Por ahí hacen falta Dos llaves Para intentar ir a por esa gema Y por aquí Vale, por aquí nos indica Que hay bastantes Circuitos Vale, gracias, gracias Gracias por la información Pues entonces por aquí no era Por aquí no era Porque entiendo que esto es el final Pues será por la otra puerta Que había, ¿no? Por el otro camino ¿Veis que por aquí Hay otro camino? Vale, el siguiente jefe Va a ser Pues seguro Papu Papu, ¿no? Porque vamos por aquí Cosas de la jungla y tal Vale, ya hemos entrado A la nueva zona Y aquí sí que hay Nuevas carreras Vale, pues yo creo Que lo vamos a dejar por aquí Sí Sí, llevamos ya casi media hora Tenemos aquí Bueno, una de las dos carreras Que podemos hacer Es el parque de Coco Vale, pues Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Este segundo episodio Creo que ha estado interesante Hemos visto los desafíos Hemos visto Los contrarreloj No he conseguido ganar El contrarreloj Sí hemos conseguido ganar Un par de desafíos Y nada A partir de ahora Solo haremos los trofeos Y los jefes ¿Vale? Lo que es lo principal Así que nada Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este... Bueno, por cierto Si nos metemos aquí A la opción Vale, mira Ahí podemos ver Que efectivamente El jefe es Papu Papu Vemos ahí Los cuatro circuitos Que hay Y las ruinas rabiosas Que es el circuito de batalla O de recoger cristales En este caso En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si no sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad